Y nuevamente, para ti, Latinos Musical de México Cada noche me pongo a pensar en ti Tu sonrisa, tus ojos, el hermoso no puedo evitarlo Aunque tales tú, no te imaginas lo mismo de mí Para mí es imposible, me gusta, no voy a negarlo Fueron sueños si correspondieras tú a mí Yo sería feliz si aceptaras estar a mi lado Lo que sea daría y lucharía por tenerte a ti Y vivir mucho tiempo, no pienses, ven dame tu mano Porque eres tú La razón por la que yo siempre sonrío Eres la niña que quiero aquí conmigo Y te pido, me des la oportunidad Es que la verdad Desde que te conocí, tú me gustaste Ay, amor, lo negaré, me enamoraste Y quisiera que siempre tú fueras Para mí Música Porque eres tú Porque eres tú La razón por la que yo siempre sonrío Eres la niña que quiero aquí conmigo Eres la niña que quiero aquí conmigo Y quisiera que siempre tú fueras Y quisiera que siempre tú fueras Para mí Música 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 Música